El último dispositivo que utilizo al final del día y el primero que cojo siempre es mi iPhone. Esta noche solo cargué el iPhone Pro Max hasta el 80% en principio para preservar la salud de la batería un poco más de tiempo y porque actualmente es muy fácil encontrar puntos de carga por ahí. Menos mal que han cambiado al USB-C y ahora mismo todo el mundo tiene USB-C, lo cual mola. Quiero que hoy me acompañes utilizando el iPhone 15 Pro Max. Mi día empieza pues como debe ser, con un café. Últimamente me han dado por hacerme este desayuno de avena, aunque luce horrible, tengo que decir que está bastante bueno. Sobre todo está guay porque me ayuda mucho a mantenerme saciado más horas. Nieve en Nueva York. Otra vez no, que tengo que grabar un vlog. Y además que hoy tengo un día petado de cosas con un evento incluido. En enero y febrero salir a la calle por la mañana es horrible por el frío que hace en esta ciudad. Y lo que hago básicamente es aprovechar la suscripción que tengo, Apple Fitness Plus, para desperezarme un poco por las mañanas. Literalmente hacer estos cuatro ejercicios por la mañana es un chute de energía y me viene muy bien para luego el resto del día. De todos modos, espero volver a la gimnasia a finales de febrero porque allí es como que me concentro mejor. Pero de momento, esto está bien. En el gym, hoteles o bibliotecas, suelo conectarme a la red wifi que tienen. Y como quiero mantener mi privacidad, ahí es donde conecto Surfshark. Que de hecho, es el sponsor de este vídeo. La privacidad es importante y lo que hace Surfshark es crear como una especie de túnel entre la web que estás visitando y tu dispositivo. De este modo, solo tú ves el contenido. Pero un VPN también sirve para que puedas ver contenidos que están en otros países, pero que por algún motivo no están en el tuyo. Lo único que debes hacer es cambiar la ubicación desde donde te encuentras, acceder a tu servicio de streaming como siempre y disfrutar de esa serie que llevas tiempo queriendo ver. Además, que lo hace de una forma muy rápida. Surfshark también se ha expandido más allá de los VPNs y tiene servicios como por ejemplo Search o Alternative ID que están pensados para preservar tu privacidad. Llevo años usando Surfshark y es un servicio que puedo recomendar a todos aquellos que les preocupa su seguridad en internet. Echa un ojo al enlace que te dejo en la descripción del vídeo porque tienen un descuento muy grande. Pruébalo porque además ofrecen una garantía de evolución de dinero de 30 días. Antes de las reuniones de por la mañana me pego una ducha rápida. Tengo la costumbre de escuchar música mientras tanto. Me encanta que cuando por ejemplo acercas el iPhone a los altavoces, incluso aunque sean estos sonos, se conecta por Airplay 2. Pero también tengo la mala costumbre de poner el iPhone al lado de la ducha y suele caerle agua. No me importa demasiado porque desde hace ya unas cuantas generaciones han mejorado muchísimo la resistencia de los iPhone. No solo al agua, sino también al tema de las caídas. Este año la gama del iPhone 15 tiene dos modelos hechos en aluminio. El 15 y el 15 Plus. Y aunque me encantan y el 15 Plus tiene la mejor batería de toda la gama, he hecho en falta la cámara teleobjetivo para poder fotografiar la ciudad bien. Y luego la gama Pro tiene dos modelos, el 15 Pro y el 15 Pro Max. Ambos están hechos con titanio este año y me parece que el aspecto que les da es espectacular. Fíjate que inicialmente no me sorprendió tantísimo y me gustaba quizás más el acero, pero te vas acostumbrando al titanio y me parece que es muy bonito. Aunque siempre suelo ir a por el tamaño de iPhone de 6,1 pulgadas porque me parece mucho más cómodo sostener en la mano, este año he terminado yendo a por el iPhone 15 Pro Max por dos motivos. Perdón, por tres motivos. Primero, porque tiene más batería. Segundo, por la cámara 5X que me mola bastante. Y luego, curiosamente, el peso no es tanto porque, mira, han aligerado el iPhone 15 Pro Max respecto a la generación anterior. Y eso ha hecho que, por ejemplo, este año el iPhone 15 Pro Max no pese muchísimo más que el iPhone 14 Pro del año pasado. Entonces, mira, peso similar, una cámara teleobjetivo 5X y encima más batería y, bueno, una pantalla más grande para poder trabajar, pues me parece genial. De todos modos, sigo teniendo el iPhone 15 Pro cerca por si algún día decido volver a un tamaño más pequeño. Después de la ducha tengo reuniones. Primer FaceTime del día. Hoy son rapidito, solo tengo dos. Y después, hacer mis movidas. Así, estamos ultimando los detalles del siguiente episodio del podcast de Café con Víctor. ¿Cómo vamos a los podcastes? ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos? Es decir, 11 de la mañana he terminado todas las reuniones, todos los FaceTimes que tenía que hacer. Tengo un 76% de batería. Creo que tenía que haber cargado esta noche el iPhone al 100%. No sé por qué no lo he cargado. O sea, empecé con un 80%. Solo ha bajado un 4% haciendo FaceTimes desde el iPhone. O sea, que el problema es que se porta. Veamos a ver cómo aguanta el resto del día. Rara vez tengo un hueco de 4 horas libres durante el día. Así que hoy voy a aprovecharlo para ir un rato al centro. Una cosa que introdujo el iPhone 15 Pro fue el botón de acción. Inicialmente cuando lo lanzaron tampoco pensé que lo fuese a utilizar tantísimo. Sin embargo, lo he remapeado para que abra la aplicación de Copilot de Microsoft. Antes lo que tenía puesto era ChatGPT, pero Copilot es gratis. Lo uso sobre todo como una especie de ayuda para escribir emails en inglés sin faltas. O si tengo que pedir alguna recomendación de algún sitio. Además que hoy justo por la tarde tengo un evento sobre unas cosas nuevas de Copilot que nos queda enseñar en Microsoft. Y más tarde iré. Voy a comer con José Aranza. Y después de ahí hago un evento de Microsoft sobre Copilot. Sobre toda la nueva aplicación que han lanzado para el iPhone. Que ya la estoy probando en el mío. No me podía aguantar. Oye, me encanta cómo está Nueva York. Hoy no hace nada de frío, ¿eh? Estos días hemos estado en plan rollo como menos nueve grados y movidas así. Y hoy estamos súper bien. ¿Qué hace hoy? ¿Cinco grados? Buah, eso es verano. Bueno, es que la cámara frontal del iPhone la utiliza una barbaridad. Es importante cuando te mudas a otras ciudades crear poco a poco tu familia elegida. Sobre todo porque hace que no te sientas solo. Y esta de aquí es Siri. ¿Aquí es donde graban los podcast ellos? José capturó con su iPhone este momento tan especial y me lo pasó luego por Airdrop. Airdrop creo que es de mis funciones favoritas del iPhone. Lo uso literalmente todos los días. Básicamente es un sistema de transmisión de archivos sin importar el tamaño entre equipos de Apple. Da igual que sea por ejemplo de iPhone a iPhone, de iPhone a Mac. Da igual. O sea, es rapidísimo. Es increíble lo acostumbrados que estamos a capturar los momentos de nuestro día a día. Todos nos hemos convertido en fotógrafos. Y básicamente porque la cámara que tenemos en nuestro bolsillo es la cámara con la que capturamos nuestro día a día. Cuando hice la review del iPhone 15 Pro Max ya te comenté algunas de sus funciones. Básicamente, te lo repito. Tiene tres cámaras. El super gran angular que para serte sincero es la que menos utilizo. Y es un objetivo que no ha recibido grandes cambios respecto al año pasado. No está nada mal y debo decir que por ejemplo la forma en la que capturo la fotografía nocturna para ser un super gran angular está bastante bien. Pero luego está la que utilizo más que es el gran angular O1X. Que es de hecho la lente más habitual para todo el mundo. Subieron bastante la resolución de este sensor a 48 megapíxeles y además que aumentaban el tamaño. Esto hace que puedas utilizarlo por ejemplo para hacer también el 2X. Pero en lugar de hacer un recorte digital lo que hace es como una especie de recorte de la parte del sensor y no pierde calidad. Se ve muy bien. También tiene esta misma lente las opciones de 28 milímetros y de 35 milímetros. 35 creo que es mi favorita. Desde que tengo el iPhone 15 Pro Max he hecho más de 500 fotos y vídeos en mi galería. Y la lente que más se repite es la O1X. Además que al tener un sensor más grande te permite por ejemplo que las fotografías nocturnas se vean mejor. Estos meses han sido para mí la gran prueba de fuego de la cámara del iPhone. Y tengo que decir que me encanta. Pero también hay una cosa que me gusta muchísimo que es el teleobjetivo de este año. Han logrado meter un 5X con una calidad espectacular en este dispositivo tan finito. Y sí, echo un poco de menos el 3X que se encuentra en el iPhone 15 Pro normal. Y en algunas circunstancias puede venirte mejor ese 3X. Pero si me das elegir entre uno u otro te digo que prefiero el 5X. Me encanta el dramatismo que le da el 120 milímetros del 5X. Sobre todo en una ciudad como esta. Creo que en general Apple ha hecho un muy buen trabajo con la calidad de sus fotografías. Haciendo que el iPhone al final termine convirtiéndose en una herramienta, en una cámara en la que puedes confiar. Después de comer me acerqué al evento de Microsoft sobre Copilot. Bueno, tenía muchísimas ganas de venir a este evento de Microsoft porque, primero, desde la presentación del Surface Laptop Studio 2 no había ninguno. Y además es que este está destinado a software. Y me gusta porque tanto la gente de Mac como la gente que también utiliza un iPhone va a poder aprovecharlo. Y eso mola. Ok. La verdad es que si alguna vez vienes a Nueva York y estás por la quinta avenida te recomiendo que le haches un ojo a la avenida de Microsoft porque, o sea, muy 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 chula. De hecho es de los primeros sitios donde vine cuando vine a Nueva York hace unos cuantos años. Me acuerdo de pasarme por aquí porque tenían, me acuerdo que tenían las HoloLens, fíjate. O sea, hace mil años de eso, pero mola. Me gusta mucho que en Nueva York se celebren eventos de este tipo con tantísima frecuencia. Sobre todo porque te permite conocer de primera mano a las empresas que están trabajando en innovaciones. Y mucho más allá de esto es que también puedes charlar con los responsables. Llevo un tiempo probando ya Copilot y creo que es una herramienta increíble. Básicamente es como la mezcla de ChatGPT4, Dali y con la parte de internet de Bing. Todo esto junto, ¿vale? Y con una interfaz más amigable. Total, que se ha convertido en mi asistente. Y para muchas cosas lo sustituyo respecto a Siri. Es curioso, ¿vale? Porque el botón derecho del iPhone, ahí sí que tengo Siri puesto. Y básicamente lo utilizo para controlar la casa. Y en el botón de acción tengo Copilot para las consultas generales. Me gustó el evento y además que me dieron un regalo que no sé muy bien qué era. Ok, vamos a hacerlo. Nos hemos quedado encerrados. Ay, se mueve, se mueve, se mueve. Nos ha dicho para platados, pero... Por aquí no era... Bueno, hemos conseguido salir correctamente sin morir. Gracias. La teoría de mi iPhone ya estaba por debajo del 40% debido a las fotos y a los vídeos que había estado haciendo. También el GPS del Uber tira bastante, pero aún me quedaba una parada antes de llegar a casa. Que es ir a comprar la comida al supermercado. Hay que hacer una compra rápida y luego a casa. Este supermercado me encanta, es lo más parecido al Mercadona que existe en Nueva York. Una compra rápida y a casa. Preparar la cena con Eloy es uno de mis momentos favoritos del día. Ah, mira lo que te he comprado. Bien. Ambos trabajamos bastante durante la semana y no nos vemos tantísimo. Por eso intentamos sacar un poquito de tiempo de calidad para contarnos qué tal ha ido nuestro día mientras estamos preparando este plato. Llevo usando iPhones desde el 4S y prácticamente he ido actualizando generación tras generación. Es un producto que por lo general se ha mantenido bastante lineal. No hay grandes cambios del 12 al 13, tampoco del 13 al 14 o del 14 al 15. Pero cuando piensas en los saltos más grandes, por ejemplo del 11 al 15 o incluso del 12 al 15, es cuando ves el trabajo que hacen para mantener un producto que reconoces, que sabes utilizar, pero que al mismo tiempo va puliendo y avanzando ciertas cosas. Mejores procesadores, mejores baterías, cámaras... Al final, lo que me gusta más del iPhone es que por lo general lo que quieres es una herramienta que siempre funcione, que sepas cómo funciona, que haga tus flujos de trabajo más sencillos y en definitiva tu día a día más sencillo. Quizás esperaras un día muchísimo más épico, pero para mí el hecho de tener un día tranquilo, pudiéndome dedicar a lo que me gusta, yendo a un evento en el que me lo he pasado bien y comiendo con mis amigos, eso para mí ya es bastante épico. Eso es con lo que me quedo. Mañana, vuelta a empezar. ¡Gracias!